Para entendernos, ¿cómo le va? Buen día, los saludamos desde Mendoza, un placer. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Ayer nosotros aquí en Mendoza supimos que detectaron por primera vez dos pacientes con esta variante del virus de coronavirus. ¿Qué tiene de distinto la variante Manaos que se pueda saber hasta ahora? Bueno, primero no te preocupes tanto con la diferencia de cepa y variante porque es una diferencia absolutamente menor y no está mal denominarla cepa o variante. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Se entiende, ¿no? A buen entendedor pocas palabras decías. Exactamente, no hay tanta vuelta. No hay un criterio absolutamente estricto que diferencie estas dos entidades. Se supone que cepa es una entidad un poco más estable, que dura en el tiempo, que genera toda una descendencia. Y una variante es apenas que empezó a cambiar sobre algo que existe, digamos. Pero no está determinado claramente aquí, así que no está mal decirlo en cualquier caso. En el caso de la cepa, variante de Manaos, el punto crucial es que es muchísimo más contagiosa que la variante original. Esa es la primera diferencia. Doctor, hago un punto ahí. ¿Y eso por qué es? Por ejemplo, yo pensaba, es más pesado el virus, dura más en el aire. ¿Por qué es más contagiosa? Salta, mire las burradas que le pregunto, ¿no? Pero cuando escucho es más contagiosa, me pregunto, ¿por qué es más contagiosa? No, tiene que ver con el mecanismo que el virus utiliza para ingresar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por células y el virus afecta, tiene que interactuar con esas células. Tiene que, de alguna manera, pegarse a esas células. Para pegarse, hay un receptor, una forma que el virus tiene en su exterior, una estructura que tiene en su exterior, que se une a una estructura que la célula tiene en su exterior. Esa unión es como la unión de la llave con una cerradura. Es muy específica. Cuanto más fuerte sea, cuanto más específica sea, más fácil entra el virus a la célula. Entonces, la estructura que el virus tiene en su exterior está codificada por el virus y puede cambiar de forma pequeña, va cambiando, y a veces algunas de las variantes que tienen formas diferentes son más afines por la célula, tienen más afinidad por la célula. Y esas variantes son más contagiosas en general. Cuando aparece esta variante de Manaos, del coronavirus, lo primero que se vio es esto, pero también lo que ya lleva a preocupación, porque un virus que infecta a más personas va a generar más internaciones, va a generar más letalidad. O sea, la letalidad viene... Aún con la misma letalidad va a generar más muertes. Claro, eso le iba a preguntar. Las muertes, ¿se generan más por eso o porque el virus es más malo, es más agresivo? En principio, es muy parecida a la letalidad del virus de Manaos con el anterior, pero obviamente va a generar más muertes porque va a contagiar a más personas. Bien, eso la verdad nos trae tranquilidad, un poquito, ¿no? Hay que cuidarse, está clarísimo. Hay que cuidarse. Se imagina, autor, que con tanta información que recibimos negativa, de problemas y de esto, bueno, qué sé yo, uno dice cepa o variante de Manaos y pareciera que nos vamos a morir en 15 minutos y tampoco es así. Claro. Y lo otro, pero que sí también genera mucha preocupación, es que comparada con la cepa que circuló en 2020, esta variante de Manaos afecta más que la cepa de 2020 a poblaciones menores de 60 años. Entonces, vamos a tener más personas internadas jóvenes y también más fallecimientos jóvenes. Por más que la letalidad sea baja, van a fallecer más gente joven que cuando había pocas infecciones o menos infecciones, no fallecían. Claro, recibían una hospitalización correcta, el sistema sanitario estaba de otra forma y eso permitía salvar más vidas, claramente, y hacia ahí vamos, ¿no? A evitar ese colapso sanitario. Se suma a la charla Agustina Fiadino, que le consulta lo siguiente, Agustina. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, sabemos entonces que estas cepas o variantes se generan porque hay más circulación. Entendiendo que las políticas del gobierno nacional, tanto y además provincial, porque aquí en Mendoza estamos viendo una situación de no restricciones, esto puede llegar a generar que eventualmente, como decían incluso las autoridades nacionales, se genere una cepa o variante local, ¿o no? Sí, la respuesta es sí. Uno puede discurrir sobre esto, pero la realidad, si vos mirás los lugares donde ocurrieron, donde aparecieron estas cepas de preocupación, la cepa de California en Estados Unidos y la de Nueva York, la cepa de Manaos y de Río de Janeiro en Brasil, la cepa británica, la cepa sudafricana, son todos lugares donde los gobiernos locales fueron negacionistas del problema desde un principio y dejaron que la población se infectara naturalmente y por lo tanto le dieron la chance al virus de variar. Cada vez que el virus infecta a una nueva persona genera variación, genera variantes. Algunas de esas variantes son inocuas, son iguales en términos de relación con nosotros, son iguales a las anteriores, a sus propenitores. Otras tienen cambios como este que surgió en Manaos, que son preocupantes. No sabemos hacia dónde varía el virus y por lo tanto hay que tener un criterio precautorio sobre esto y hay que tratar de que el virus se esparza lo menos posible, que eso quiera que infecte a la menor cantidad de personas posible. Bueno, pero a colación de esto... Porque cuanto más infecta, más chances hay. Una preguntita más, la última de mi parte, doctor. A ver, entonces la única posibilidad de que no se genere una variante o cepa local es restringir la circulación. El tema es que las medidas parecen ir por otro lado. Entendemos que hay una situación económica, entendemos que hay que cuidar también eso, porque por supuesto es muy importante, pero en tanto y en cuanto no baje la circulación y no se generen medidas restrictivas en este sentido, tenemos pocas chances de salvarnos. Así es. Y sobre todo entendiendo cuál es el momento de la pandemia en el que estamos en Argentina, en todo el país. Porque estamos pasando el peor momento desde que comenzó la pandemia, con el mayor número de casos diarios históricos y además con la mayor velocidad de cambio de esos casos. O sea, si nosotros comparamos los casos que ocurrieron esta semana con los de la semana anterior, vemos un aumento muy vertiginoso de casos. Quiere decir que está progresando muy, muy rápidamente la enfermedad y eso es riesgoso. Y encima tenés un tercer factor. Es la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas. En el área metropolitana de Buenos Aires ya superó el 75%. En el resto del país por encima del 60%. Estamos en un momento muy crítico de la enfermedad. Entonces, como vos decís, hay que tomar todas las medidas en este momento que se puedan para disminuir la posibilidad de que el virus se transmita y entre ellas la disminución de movilidad. Claramente. Sebastián Salas también se suma a la charla. Seba. Doctor, se ha hablado mucho de esto, pero está bueno remarcarlo también para transmitir un poco de tranquilidad, sobre todo acá en la provincia que ha aparecido esta cepa de Manaos. ¿Cómo es el tema de la vacunación respecto a estas nuevas mutaciones que van apareciendo el virus? ¿Las vacunas sirven, no sirven? ¿Cuál es la situación? Las vacunas siguen siendo útiles contra estas cepas que, con todas las cepas que están circulando, hay alguna prevención más fuerte contra la cepa sudafricana que sabemos un poco menos, pero igual, la cepa sudafricana no está circulando acá en Argentina, igual lo que sucede con muchas de estas cepas es que bajan un poco la eficiencia de las vacunas respecto a la posibilidad de contagio de las personas, pero tenemos vacunas que son muy, pero muy eficientes para hacer eso, para evitar eso. Por ejemplo, la vacuna Sputnik V que produce el laboratorio Gamaleya tiene un 91% de eficiencia en evitar los contagios según el ensayo de fase clínica y un 97% lo han analizado ahora después de haber analizado millones de personas vacunadas. Pero supongamos el 91% que dice el ensayo de fase clínica, eso quiere decir que de cada 100 personas, 91 ni siquiera se infectan, pero 9 sí se infectan. Cuando uno dice 9 personas son pocas, pero cuando hablas de 10 millones de personas vacunadas son alrededor de 90.000 personas las que se infectan. Entre ellas, por ejemplo, le pasó al presidente, se infectó, pasó dentro de ese grupo de 90.000 personas que se van a infectar. Sin embargo, esas personas que se infectaron tienen una enfermedad leve, una enfermedad que no requiere internación y por supuesto que no los lleva a la muerte. Y eso es lo más importante que nos ofrecen las vacunas. Esta segunda garantía que nos dan las vacunas todavía se mantiene con estas cepas que están circulando. Bueno, claramente es más contagioso entonces, se propaga más rápido y eso va a generar un verdadero problema porque en Mendoza estamos al límite ya en cuanto a la capacidad de camas de terapia intensiva. O sea que la recomendación, doctor, sigue siendo la misma. Circular lo menos que se pueda y cuidarse lo máximo posible. Mantener los cuidados, el lavado de manos, el uso de barbijos en espacios públicos, mantener el distanciamiento social de por lo menos un metro y medio, dos metros con las otras personas con las que compartimos la vida y al mismo tiempo estar en lugares que estén bien ventilados. Si se puede en lugares abiertos compartiendo con otras personas y si no en lugares que estén bien ventilados, que tengan ventilación cruzada, que garanticemos que el aire que respiramos no lo haya respirado o lo hayan respirado menos personas. Una última consulta siempre hago yo, doctor, cada vez que hablamos de este tema con ustedes, que son los que saben, los que leen las noticias científicas al respecto. ¿Se sabe algo más de este virus? Pienso, ya no en la vacuna, que todos queremos que nos vacunen urgente, pienso en poder darle desde un fármaco quizás alguna otra resistencia. ¿Se supo algo más? ¿Se va conociendo un poco más de este coronavirus? Sí, hay muchísimas investigaciones sobre fármacos, incluso en Argentina, sobre terapias con suero inmune, por ejemplo, pero todavía no tenemos en ningún lugar del mundo resultados concluyentes que garantizar que un medicamento puede disminuir los síntomas, aliviar los síntomas, mejorar el estado de salud de los pacientes que están padeciendo la enfermedad. Todavía eso, lamentablemente, no se ha conseguido en ningún lugar. Hay pequeñas mejoras con algunos de los tratamientos, pero son demasiado poco significantes, para decirlo de alguna manera, para considerarlos un tratamiento eficaz y efectivo para tratar la enfermedad. ¿Podemos ser optimistas? ¿Cómo lo es el titular de la Organización Mundial de la Salud, que dijo que si se dan algunas condiciones, la humanidad puede superar esta pandemia en pocos meses? Yo creo que sí. Sobre todo, piensen en nuestra situación en Argentina. Nosotros hemos vacunado un poco más del 10% de la población. Si nosotros llegáramos a vacunar alrededor de 12 millones de personas, que son el 20, 25% de la población, estaríamos completando la vacunación de todas las personas que son población de riesgo, de aquellos que son mayores de 60 y de aquellos que son menores de 60, pero que tienen una enfermedad que les agrava el cuadro de COVID-19. Si lográsemos eso, la tasa de mortalidad grave disminuiría muchísimo, 50 veces aproximadamente, porque pensemos que en los mayores de 75, por ejemplo, la tasa de mortalidad llega a ser del 10%, y en los menores de 40, menos del 1%. Entonces, si nosotros bajamos esa tasa de mortalidad que tienen los mayores, porque están protegidos y están vacunados a prácticamente cero, la tasa de mortalidad que nos queda es la de los menores de 60 años, de los menores de 40, que va a ser muy baja. Entonces, la enfermedad va a seguir, porque todavía no habremos llegado a la inmunidad de rebaño, va a seguir distribuyéndose el virus, pero primero a una menor velocidad, y segundo, sin generar tantos problemas en el sistema de salud, sin generar tantas internaciones, sin generar tantos fallecimientos como ocurre ahora. Y eso es un buen primer punto al que podemos llegar en pocos meses, en un mes y medio, dos meses, podríamos estar en ese lugar. Bien, bueno, esto es para darnos también un poco de ánimo e invitarnos a cuidarnos ahora. Es el momento de hacer el último, o un esfuerzo más, mejor dicho, para empezar a mirar el horizonte con un poco más de optimismo. Doctor, gracias por la claridad de siempre.